De más o chingones de primo pa' que sigan diciendo salosito de la buena Y dice, y dice y suena Tijerita hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vaciando, te ando enamorando con grande fervor Mañana ha pasado y yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí No se lo pensaron No se lo pensaron Tijerita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, a ti ando vaciando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana ha pasado y yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Y abrazan a mi primo, dicen Asociación en acción Salve, mi chiquitita, ahí están los temazos, ahí están los temazos, mi chiquitita, la flor de Capomo ¡Gracias! 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 Gracias.